qué tal edu qué tal véticos mira dónde estoy estoy en nueva york en time square en el centro de la gran manzana para hablar de bueno de esta magnífica semana que tenemos por delante ante el cádiz una batalla táctica seguramente en el centro del campo porque el equipo de sergio que nadie piense lo contrario también quiere el esférico quiere el balón la importancia tal vez diferencial la manera de jugar del equipo de pelerini es volver a encontrar esas sensaciones para ser vertical por los costados por las bandas de nuevo los laterales deben darnos esa amplitud lo más interesante de este tipo de duelo es que jugamos en casa jugamos en el templo jugamos en el benito villamarín por eso hay que estar con todos los sentidos puestos para empezar el encuentro con ese 200% de energía positiva en definitiva ya ves edu sigo en el periplo norteamericano intentando buscar diferentes localizaciones para transmitirle a todos los médicos que nos siguen semana tras semana no pues que hay muchos médicos por todo el mundo y es un auténtico placer poder conectar contigo conectar con la familia verde y blanca desde este emblemático lugar nos vemos muy pronto este fin de semana con el informe botellos un enorme y verde y blanco abrazo